Tras un mes por fuera de las pistas, el biciclosista Carlos Mario Quendo se recuperó de la lesión en la clavícula y retomará las competencias en los campeonatos que se realizarán en Argentina desde este fin de semana. Fue muy importante el tema de estar trabajando durante la recuperación, hacía bicicleta estática, hacía gimnasio, eso me ayudó mucho al volver al mes siguiente en retomar muy rápido el asunto. En Argentina el deportista representará al país en el Supercross, allí buscará puntuar en la clasificación de la UCI y se medirá ante los mejores del continente en el torneo suramericano y el panamericano. Son importantes para nosotros en la clasificación mundial y en lo que corresponde a la preparación por el campeonato mundial que es tan importante. 75 biciclosistas, entre ellos 35 antioqueños, conformarán la delegación que representará al país en los eventos y se espera que con su recuperación Quendo consiga algunas medallas de oro.